Si no llevo ya dos semanas con la dichosa dermatitis esta que me ha salido alrededor de la nariz y de la boca preguntándome de dónde había salido, o sea, de qué puerta del laberno había salido la dermatitis esta, hasta que me he dado cuenta que estamos en marzo, que tengo alergia, oigan. Y he tenido que estar estornudando y moqueando los últimos tres días sin parar para acordarme de que cuando tengo alergia también a veces me sale dermatitis. ¡Welcome! ¡Hello, funicas! ¡Bienvenidos a un vídeo extra, un vídeo de martes! Un vídeo que ha conseguido que este martes deje de ser tan martes, básicamente. En el vídeo de hoy, M, que se acaba de asustar porque el cartero ha echado una carta por el buzón, porque es un gato perro, y yo, vamos a hacer tres maquillajes. No uno, ni dos. Tres maquillajes. Pero no tres maquillajes a lo loco, son tres maquillajes que tienen una temática. Tres maquillajes súper fáciles de hacer, creedme. Súper sencillos de hacer para esos días en los que no tenemos mucho tiempo que dedicar al maquillaje. Cada uno de ellos tiene una fortaleza. El primer maquillaje es el más rápido. El segundo, que es el que llevo puesto ahora mismo, es el que parece que lleva mucho más tiempo del que realmente lleva. Y el tercero ya es el más procesado. El que sí que tenemos a lo mejor 15 minutitos para hacer nuestro maquillaje completo. Pero aún así, todos los maquillajes que os voy a enseñar están por debajo de los 15 minutos. Así que son realmente maquillajes rápidos. Tengo que darle las gracias a Kiko por patrocinar este vídeo. Todos los productos que voy a utilizar son de la marca Kiko. Si queréis conocer los amorcitos, es decir, mi top del top del top de la marca Kiko que podéis encontrar en sus tiendas, tenéis el otro vídeo que hice, creo que fue en diciembre. También tenéis una lista muy grande en la que en menos de 15 minutos os cuento todo lo que no os podéis perder de Kiko, os invito a que lo veáis. En este vídeo no me voy a centrar tanto en los productos, sino en hacer tres tutoriales y poner productos que también me han encantado. Creo que algunos que he descubierto en este segundo vídeo me han gustado incluso más que del primero. No digo nada y lo digo tú. Miradme los pestañotes. Y los vais a tener todos en la caja de descripción. Dicho esto, sé que queréis saber qué utilicé para este maquillaje, lo entiendo. He decidido grabar la intro del vídeo con este maquillaje puesto porque estoy flipando muchísimo con el color de labios. Paciencia. Vamos primero con el primero, que es el rápido, el de cinco minutos, el de necesito salir de casa ya, pero tengo cara de zombie. ¿Qué hago? Pues vamos con ese. Ok, entonces, primer maquillaje, primer look. Y tengo que decir que este es, si no, mi top, mi favorito, uno de mis favoritos. ¿Qué queréis que os diga? A mí me gustan las cosas sencillas. En estos casos en los que simplemente quiero verme un poco bien, pero tampoco hacer un maquillaje demasiado elaborado, no quiero hacer absolutamente todos los pasos. Base de maquillaje, iluminador, contorno, bronceado, todo, 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 todo. No. Quiero ir muy al grano y simplemente hacer lo justo y necesario que mi piel pide. Y mi piel, pues mira, la verdad es que tampoco tiene muchísimas cosas sobre las que preocuparse, en plan acné, cositas así. Entonces, en vez de utilizar una base de maquillaje por todo el rostro, que me quitaría tiempo a la hora de difuminar, integrar con la piel y tal, voy a utilizar corrector solo en las zonas en las que lo necesito. Mi corrector favorito de Kiko, esto ya os lo dije en el vídeo anterior, es el Active Concealer. Yo lo utilizo en el tono 01. Y me he dejado las brochas. Entonces, sin las brochas, pues mira, no sé. ¿Qué zonas son esas? Bueno, va dependiendo del día, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo sí sigo con mi querida y amada dermatitis alrededor de la nariz, con lo cual tengo ahí rojeces, así que voy a poner ahí y ahora me he dejado el espejo. Ah, no está aquí, pero madre mía. Y ahora lo difumino. Me encanta utilizar este truco cuando realmente no quiero ni parecer que llevo mucho maquillaje, sino simplemente darle un toque de unidad o de unificación al tono de la piel y ya está. Y como este maquillaje ya os digo que va a ser muy rápido, no voy a hacer absolutamente nada más, ni de contorno, ni de iluminador, sino que voy a pasar directamente al meollo de la cuestión. La razón por la que me gusta tanto este maquillaje, por la que lo utilizo tan a menudo, es porque es perfecto, primero, para gente perezosa, segundo, para gente que va rápido o incluso para gente que se maquilla fuera de casa. Yo lo llamo el look monocromo porque utilizo un solo color en mejillas, labios y ojos, que normalmente viene de un solo producto. Y en este caso, Kiko, con la nueva colección que ha sacado de Mood Boost, ha dado en el clavo porque ha lanzado estos sticks que son tres en uno, así que me vienen perfectos para este tipo de maquillaje que os voy a enseñar. Son, pues eso, maquillaje en barra que puede ser utilizado tanto en las mejillas como en los labios como en los párpados. Ojo, cuidado, si lo vais a utilizar en los párpados, pues tened en cuenta que, por ejemplo, si soleís sufrir de pliegues en los párpados y tal, necesitaríais utilizar una prebase porque no es súper fijo, pero es un acabado, es mate pero no es apagado, queda muy natural, se integra muy bien y lo podemos utilizar en distintas zonas del rostro. Entonces, cuidado porque está muy pigmentado también. Este concretamente es el tono número 4, que es el que más me gusta, pero el otro que también me gusta mucho es el número 3. Dependiendo de si os gusta más, pues un tono más rosa os gustaría el 4, uno más melocotón os gustaría el 3. Yo voy a usar el 4 y voy a empezar aplicando en la mejilla. Está muy pigmentado, así que con nada ya os va a valer. Y lo integro con la misma brocha que había utilizado antes para integrar también el corrector en la piel. La razón por la que me encanta utilizar texturas en crema cuando no tengo tiempo para maquillarme o no quiero hacer todos los pasos, sobre todo si no utilizo base de maquillaje, es que el polvo necesita algo sobre lo que adherirse. Por eso necesitamos una base de maquillaje debajo, para que se pegue a esa base. Pero con los productos en crema no hace falta, se integran directamente sobre la piel y dejan ese tinte o ese color sin necesidad de aportar cobertura. Muy suave, muy natural. Y voy a utilizar el mismo color en los ojos. En este caso voy a aplicar un poco en el dorso de la mano y después voy a utilizar un pincel para coger producto e ir directamente al párpado. Ahora, a mí a este tipo de maquillajes me gusta darle un toquecito extra de luz en la zona del párpado. También de las nuevas colecciones de Kiko tenemos dos productos que me gustan mucho, que se parecen un montón y voy a utilizar en un cada ojo para que veáis la diferencia. Por una parte de la colección Ray of Love tenemos el Sparkling Eye Top Coat. Es decir, un topper, algo que no tiene opacidad, sino que simplemente va a aportar, según le dé la luz, un reflejo, un destello, un brillo. ¡Precioso! Además es una textura muy graciosa, es como medio crema, muy chulo. Y no sé si se va a poder ver en cámara, pero el reflejo que da es como magenta, perlado, muy bonito. Lo voy a utilizar en el ojo derecho. No aporta opacidad, pero sí un destello cuando le da la luz. De hecho, no sé si la cámara lo está captando, pero en persona sí que se ven como micro purpurinas, micro destellos de un tono fucsia precioso. Y luego el otro también es como una especie de top coat, pero esta vez en formato líquido. El otro era como más crema polvo. Este es en formato líquido. Este es de la colección Mood Boost y es el Glitter Liquid Eyeshadow. No tiene opacidad, ¿vale? Yo lo utilizaría más eso, como topper, como por encima de otro color. Este concretamente es el tono 01. Es el que a mí más me gusta. He probado los otros y también son muy bonitos. Algunos tienen más opacidad que otros, pero el 01 me parece precioso. Y lo voy a poner en el otro ojo para que veáis la diferencia. Igual que el otro también no deja color, simplemente unos destellos cuando le da la luz. Este eran como más fríos, más magenta, casi violeta. Y estos tiran también más hacia el coral. O sea, también en el rango de los fucsios, pero tiran más hacia el coral. Son ligeramente distintos y espero y deseo que la cámara los esté captando porque algo me dice que no es el caso. Voy a terminar los ojos y ya que he utilizado bastantes productos de la colección Mood Boost de Kiko en este look, voy a también terminar utilizando la máscara de pestañas que es 2 en 1. 3 en 1, perdón. Tenemos en esta máscara de pestañas dos gupillones distintos. Este, que es para conseguir volumen. Este otro, que es para conseguir longitud y curvatura. Y si utilizamos los dos, pues ya es la leche. Esto es solo una capa con el gupillón que aporta curvatura y longitud. Y ahora voy a poner otra con el que aporta volumen. Me encanta esta máscara. Y termino con los labios. Voy a volver a utilizar, por supuesto, el mismo producto que he utilizado para las mejillas y para los ojos. Pero aquí os pongo un paso extra simplemente porque os quiero enseñar este delineador que me ha gustado un montón. Esto es culpa de María Orbay, ¿vale? Ella los recomendó. Yo, por supuesto, tenía que probarlos. No podía ser de otra forma. Son los Creamy Color Comfort Lip Liner. Ella dijo que duraban un montón, que aguantaban la mascarilla y tal. Y evidentemente, lo que dice María Orbay, normalmente para mí vale siempre. Entonces, y efectivamente son muy cremosos. Son muy duraderos. No voy a decir que aguantan la mascarilla porque ya sabéis lo que opino yo de eso, pero son muy bonitos. Este es el tono 318. Y ahora sí, vuelvo el stick 3 en 1 de la colección Mood Boost en el tono 04 y unos toquecitos. Difumino e integro el producto en los labios a toques con el dedo. Y ya tenemos el maquillaje monocromo. Este es el más rápido. Ok, vamos a decir que tenemos un poquito más de tiempo. Que en vez de 5 minutos tenemos unos 10. O que queremos hacer algo un poquito más de noche, un poquito más cargado, un poquito más intenso. Pues vamos con el segundo. Si el look número 1 era ese que te haces cuando tienes 5 minutos, realmente no es que quieras que parezca que estás maquillado simplemente así como un ¡Ay, qué buena cara tiene! El look número 2 es más bien todo lo contrario. Es el look que en realidad solo tienes 10 minutos para maquillarte, pero quieres que parezca que te has esforzado más. De lo que realmente te has esforzado. Ese es el objetivo. Aquí ya sí que vamos a ir a por todos los pasos. Tengo aquí mis bases de maquillaje favoritas. Y voy a repetir, si queréis ver realmente cómo queda mi base de maquillaje favorita en la piel. Ida a ver el vídeo que os he dicho al principio, el último vídeo que hice con Kiko porque lo vais a ver muchísimo mejor porque otra vez... Y todo en mi piel hoy se va a ver como un cagarro. Así que no os fijéis en eso, pero aún así sí que os tengo que recordar que mis bases de maquillaje favoritas que podéis encontrar en Kiko son estas dos. Por un lado la Skin Tone Foundation, luminosa, ligera, perfecta, amorosa y especial. Y por otro lado la BB Cream Daily Protection. Genial para cada día, estupenda porque tiene también ese extra de hidratación. Voy a utilizar esta hoy, que es la Skin Tone Foundation. Yo la utilizo en el tono Cool Rose 05. Y en este maquillaje ya sí que tenemos un poquito más de tiempo. Vale, sí, tampoco es que vayamos a estar maquillándonos media hora, pero tenemos nuestros diez minutitos, entonces aplicamos nuestra base de maquillaje de forma habitual. Siguiente paso, mismo corrector que antes, Active Concealer. Y estoy de verdad haciendo cada día un esfuerzo más grande por utilizar muy poquito producto de cada. Y noto tanto la diferencia, me gusta muchísimo más el maquillaje cuanto menos producto uso. ¿Que se pueden ver más las imperfecciones y todo? Sí, pero... ¿Y qué? Otro top, top, top de la marca Kiko que también apareció en el último vídeo que hice y por lo tanto no me voy a enrollar mucho a hablar de él, es el contorno Sculpting Touch. Concretamente yo utilizo el tono 200 y me gusta tanto, no os lo puedo explicar. Últimamente lo que estoy haciendo en vez de aplicarlo directamente en la mejilla es coger el producto con la brocha porque lo mismo, voy construyendo, voy haciendo capas finas, no se ve tanto producto de golpe. Maravilla, en serio, me encanta este producto. Como colorete voy a utilizar otro de los productos que creo que merecen muchísimo la pena de las ediciones limitadas o de las colecciones que va sacando Kiko. Esta vez es de la colección Ray of Love y son los coloretes, ¿cómo se llaman en concreto? Radiant blush, colorete radiante. Claro, qué sorpresa Marta utilizando un colorete con la palabra radiante. El tono 01 es un tono melocotón perlado precioso y el tono 02 es el que voy a utilizar porque es el que a mí más me gusta, que es un tono más malvarrosa empolvado y veis el brillito que tienen, no tienen purpurina, tienen un acabado satinado en la piel. Gracias Kiko por esto. Y gracias Kiko por esto también porque estoy a punto de ser un poquito más donut. Es de la colección Mood Boost y son las Pearls of Light Highlighter, perlas de luz. Tienen dos tonos, un tono más rosado que es este que es el tono Rose Allure y luego, no sé decir esa palabra, es imposible. Y luego un tono más dorado que es el tono 02 Golden Soul. Este es el tono rosado, Rose Allure. Y este es el tono dorado Golden Soul. Cabe decir que el dorado tiene algo más de shimmer que el rosado. Yo lo dejo ahí y ya escoged el que vosotros queráis. Evidentemente yo voy a optar por el rosado. ¿Y por qué me gustan? Pues porque es que dejan un brillo tan sutil, tan bonito. Seguro que más de uno los podría utilizar hasta como para sellar toda la cara porque es que no, es que son muy sutiles. Si os gustan los iluminadores intensos, no os van a gustar, os lo digo ya. Ahora, si tú lo que quieres es hacerte un maquillaje rápido pero que parezca que has tardado más en hacerlo de lo que realmente has tardado sombras en stick. Always. Y estas de Kiko me gustan muchísimo. Muchísimo, muchísimo. De hecho, recuerdo utilizarlas ya hace bastantes, bastantes años. Son las Long Lasting Eyeshadow Stick. Y os voy a enseñar mis colores favoritos. Son todos dentro de la gama de los marrones. ¿Qué queréis que os diga? Yo no me voy a dar más explicaciones en lo que hay. Tono 05, un marrón que tira más hacia los tonos rosados, malvas, fríos, topos. Precioso también. Tono número 6, la otra gama de los marrones. Un marrón más chocolate que tira más hacia el dorado. Tono número 55, un cobre auténtico, anaranjado, precioso, maravilloso. Y... Voy a utilizar uno de ellos para enseñaros por qué me gustan tanto. Concretamente voy a optar por el primero que os he enseñado, es el tono 05. Creo que es el que mejor va un poco con el rollo que me he puesto ahora mismo. ¿Y por qué os recomiendo concretamente este producto para un maquillaje rápido? Porque trabajar con sombras en crema es mucho más rápido que trabajar con sombras o productos en polvo. El tiempo de difuminado es apenas de unos segundos. Conseguimos una intensidad bastante superior a un producto en polvo mucho más rápido. Y no tenemos que preocuparnos de si se nos cae la zona de la ojera, de si tenemos después que limpiar o de si hay polvito volando por todas partes. Y luego también se le añadimos que este color en concreto es... Parece que tienes el párpado mojado. Es que literalmente puedes dibujar dónde quieres exactamente que vaya el color y luego simplemente difuminar el borde. Punto pelota. Me dibujo un ojo de mapache y luego cojo el pincel y hago tris, 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 tris. Voila, 20 segundos he tardado. Ok, pero a ver, has dicho un maquillaje un poco más intenso y es tu intensidad, pues no. Entonces ahora es cuando metemos un poquito más de delineado. Es que os tengo que enseñar este lápiz que también es de mis favoritos y me parece muy necesario. Que es los Intense Color Long Lasting Eyeliner, también de Kiko, evidentemente. Color marrón chocolate, cremoso, intenso, fácil de trabajar y que cuando se seca, se fija. Es el color que voy a utilizar a raíz de las pestañas superiores. Voy a hacer una especie de delineado sin prestar mucha atención porque lo que quiero es difuminarlo. Para aportar intensidad, definir el ojo, definir la mirada. Y aquí es ya donde nos metemos, veis, ya se nota la diferencia. Y ahora ya sí, volviendo al paso que sí quería hacer yo, el imprescindible, el que no es intermedio. Básicamente lo mismo, pero con un lápiz negro. Mi gran favorito, lápiz negro de Kiko, es el Everlasting Cajal. Es súper fijo y lo mismo, cremoso, pimentado, fácil de trabajar, una maravilla. Y a mí, por ejemplo, en la línea de agua sí que me aguanta. Las líneas de agua son esas cosas que a cada uno le va a funcionar una cosa. Entonces no voy a decir que universalmente os va a aguantar en la línea de agua, pero a mí sí me aguanta. Entonces lo mismo, delineo. Y esta vez sí con un pincel un pelín más chiquinín. Difumino ligeramente los bordes para ahumar este delineado y que no se vea el trazo tan duro. Es que se tarda apenas 30 segundos en hacer esto. No se tarda más. Pestañas inferiores necesitan un poquito más de protagonismo con este maquillaje. Repetimos. Primero, con el lápiz tono chocolate. No me voy a meter hasta adentro porque cuanto más adentro me meta, más cansados me va a ver el ojo y más caído. Solo quiero darle un poquito de intensidad y definición a las pestañas. Y por supuesto, difumino. Máscara de pestañas. Voy a utilizar un combo. Por una parte, la máscara de pestañas Maxi Mode Volume and Definition. Y por otro, mi amadísimo y querido Top Coat False Lashes Concentrate. Estos son dos capas de la máscara Maxi Mode y ahora voy a poner el Top Coat. Este combo creo que es el combo ganador de máscaras de pestañas de Kiko. O sea... ¡Qué fiesta es esta! Y podemos terminar con los labios. Ahora, sé lo que estáis esperando que diga. Voy a terminar con un nude porque es un maquillaje rápido. Y si estáis pensando que voy a decir eso, pues tendréis toda la razón del mundo. Pero, para que no me peguéis, para que no me regañéis y porque os garantizo no tardo ni 7 minutos cuando no tengo que hablar a una cámara, pues tengo esos extras 3 minutos, 2-3 minutos para maquillar los labios. Y así de paso no me pegáis a través de la pantalla. Que sé que queréis hacerlo. Esta vez voy a utilizar estos dos productos. En su colección Ray of Love, Kiko ha lanzado varios como sets. No son sets porque son un programa separado, pero vaya, que son un conjunto. Barra de labios mate con perfilador de labios. Y son exactamente el mismo color. O sea, están pensados para ir juntos. El perfilador de labios. O sea... No tengo mucho que decir. Y el labial es que 3 cuartos de lo mismo. Precioso. Y voy a utilizar el más potente. Porque ya que me pongo, me pongo. Que es el tono 0-8 de ambos productos. Un... Vampi y tal. Porque ya que estamos, si queremos que se nos vea un look producido, pues oye, vamos a producirlo del todo. Y tal que así te queda un maquillaje que parece que has tardado un buen rato en hacerlo. Pero en realidad no te ha tomado más de 10 minutos. 10 minutos. ¿Vamos a por el tercero? Vamos a por el tercero. Ok. Para el tercer y último maquillaje de este vídeo. He utilizado la misma base que para el segundo. La misma base de maquillaje, el mismo corrector, el mismo bronceador y el mismo colorete pero en otro tono. Es decir, es el mismo colorete de la colección Ray of Love. Pero esta vez en el tono melocotón, por si os apetecía ver también cómo quedaba. Lo demás, todo exactamente igual. Y voy a pasar directamente a los ojos. Este es ese maquillaje que ya sí que se ve más trabajado. Y que vais a dedicarle un poquito más de tiempo. Esta vez sí que llegaremos a la marca de los 15 minutos. Pero no es difícil. Es muy sencillo. Son muy poquitos productos. Muy poquitos colores. No hay que ponerse a hacer cosas locas. Y es que os quería, principalmente este maquillaje, os lo quería hacer porque os quería enseñar esta paleta. Es de la colección Mood Boost. Me encantan estas paletitas chiquititas. Y es la paleta de sombras Dive in Colors. 6 sombritas, 4 mates, 2 con efecto metálico. Entonces, ya os digo, look rápido, nada de utilizar 25.000 sombras distintas. Voy al grano y a lo seguro. Voy a empezar utilizando la sombra Bolt y la voy a poner por todo el párpado para sellar el corrector que tengo puesto y para que luego difuminar sea más fácil. Ahora voy a coger el tono Exuberant y lo voy a poner en el tercio exterior del ojo. Ahora voy a utilizar el tono Cheerful. Y lo voy a concentrar en las pestañas superiores en la parte baja de lo que he puesto antes. ¿Veis? Como incidiendo para dar más definición a las pestañas. Y la verdad es que estas sombras, pigmentación estupenda, se difuminan súper bien. Y son muy bonitas en general. Y ahora, con el dedo, voy a utilizar la sombra Fearless. Que es como una especie de duocromo rosa dorado. Y la voy a poner en la parte interior del párpado móvil. ¿Tienes 10 segundos extra? No, ok, no pasa nada. Podemos dejarlo así. Sí, bueno, pues vamos a probar también la sombra Powerful. Y la voy a poner de la mitad hacia el exterior para darle un poco más de dimensión al maquillaje. Ahora, este maquillaje pretende ser el más elaborado, sí. Pero aún así, relativamente rápido y sin excedernos de tiempo. Entonces, no os voy a poner a hacer delineados porque sé que eso puede tomar bastante tiempo. Sobre todo si los astros del maquillaje no se alinean en nuestro favor. Cosa que suele pasar muy a menudo. Entonces, vamos a pasar de delineados ni nada. Voy a dar un poquito de protagonismo a las pestañas inferiores. No mucho, por lo que os digo, que enseguida se me caen los ojos. Pero, un pelín. Entonces, voy a volver a coger la sombra Exuberant. Y la voy a poner en las pestañas inferiores. Solo en la esquinita exterior. Y lo mismo con la sombra Cheerful. Ahora sí, con esto, voy a poner máscara de pestañas. Y voy a utilizar el mismo combo con el maquillaje anterior. Y vuelvo. Y ahora sí, podemos pasar a los labios. Ahora bien, la razón por la que he dejado los labios nude para este último maquillaje es porque como al final... Uy, no puedo dejar de mirarlo. Me gusta mucho. Como ha quedado. No, no, no. Como al final he dedicado más tiempo al maquillaje de ojos, pues ese tiempo lo tengo que restar de otro paso, que en este caso son los labios. Aún así, voy a utilizar otro combo de los que os he enseñado en el maquillaje anterior de la colección Ray of Love. Este es el número 02, que es lo mismo pero nude. Es un nude así como rosadito, muy bonito. Aplico el labial y listo. 15 minutos. Y con eso termino el último, tercer maquillaje, que es para el que he dedicado un poquito más de tiempo. ¿Os dais cuenta de que en realidad este maquillaje me ha llevado más tiempo que el anterior? Y sin embargo, el anterior se veía como más intenso y más... Como que parecía que le había dedicado más que este. No sé, es que a mí me llama mucho la atención eso. Pero este maquillaje, la verdad es que me ha gustado mucho, mucho, mucho como ha quedado. ¿Cuál ha sido vuestro favorito? Dejádmelo en los comentarios. Sé que voy a recibir comentarios del tipo, Marta, pero es que yo nunca dedico más de 15 minutos a maquillarme al día. Pues genial, así puedes utilizar cualquiera de estos tres maquillajes que he utilizado hoy sin ningún problema. Os recuerdo que todos los productos que he utilizado en cada maquillaje van a estar linkeados en la caja de descripción. Y eso es todo por el vídeo extra de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más, un vídeo extra más, un martes que se acaba de convertir en un poquito menos martes. Nos vemos como siempre mañana, de hecho mañana a las 9 de la noche, hora peninsular española. Hay un directo. Estaremos juntos otra vez hasta que me devuelvan el ordenador, que volverán los vídeos de los jueves normales. Y el domingo, por supuesto, en un vídeo, eso sí, más normal y más típico de este canal. Así que nos vemos mañana. Hasta entonces, un besazo enorme. Bye. Bye.